Saltito, 200 pompas en la cabeza a Pegod, wey, con el edit del bulerío El otro día Blen me invitó a su torneo de 10 mil dólares Y dije, bueno, voy facilito, me enfrento a unos botardos, ¿no? Como el Cross Electro, el Espectacular, me los ruleo, me gano unos Cernings Y nos vamos a casita rápido, la Vladimir y al dormir, wey Y pues todo iba bastante bien hasta que vi la feed de la gente que había Y básicamente había Pigod, Alich, Yelty, Noisy, Nikolai, puros pros, vaya Entonces sí, aquí ya tengo el resumen Fueron 4 partidas de la Marmota Espacial contra Pro Players, ¿ok? 3 partidas de solos y una de duos Te voy a ir comentando un poco voiceover y también con clips que fue lo que pasó Así que vamos a la partida 1 Venga, venga, vamos a caer aquí de chill Ok, seguimos vivos, gente, al menos no somos el primero en morir Dije, bueno, tengo que caer solito y que no caiga ni su putísima madre, wey Entonces, pues me vine directo aquí a Pantano porque tienen chingados que hay aquí, ¿no? Venga, gente, rotaciones de torneos, rotaciones de torneos, wey Es que los pros no piensan... no tienen mentalidad de tiburón, wey Mentalidad de tiburón es rotar con el pollo, wey Entonces, luteé todo tranquilo La primera partida, la verdad es que dije, esto no lo puedo ganar Entonces, puro, puro arbusto, wey Ádate las sabanas de red Rotamos en madera De chill No sé quién es ese wey, pero mira cómo se metió el arbusto Hijoputa Está aplicando la más mierda de todas Ya te viene la ruta, maldito Aquí yo estoy vibrando durísimo, gente Vibrando sabroso, wey, mira Así se juega un torneo fácil En un momento estaba por aquí y se puso alguien arriba de mí En ese momento supe que era Xdubs, el jugador este de Chivas, wey Y bueno, hice lo que cualquier persona normal haría No salir de ahí en toda la putísima partida, wey No pasa nada Es más, le bailo, le bailo, le bailo, mira Eso significa no me dispares, wey Venga, venga, nadie me ve, nadie me ve, nadie me ve Soy Batlan, soy Batlan, soy Batlan Literalmente nadie me ve, wey Literalmente Dogwater, wey Oh, que me deleteé ese wey Venga, gente Rotación fácil, ya te la sabes Launchpad, ir por el Deadside Rulear duritos de play, wey Facilito, cabrón Pocos mats, pocos mats Pocos mats, gente Pocos mats, pero una fe legendaria, eh Fuck Y bueno, la primera partida morí Pero quedé bastante bien Casi un top 15 contra pros Decente, ¿no? Yo digo que sí, wey Pero la segunda partida Ese arbusto se ve cómodo, eh A ver Voy a escalar una de estas No vaya a haber un botcito ahí en el arbusto Excelente Luego me encerré en mi cubito Y resulta que al lado de mí se plantó Nada más y nada menos que Pegot, el Pierrot Y hice lo que cualquier persona normal haría Frente a Pigot, ¿no? Rapear, wey ¿Es Pigot? ¿Es Pigot? Bueno, Pigot obviamente me vio Y... ¿Qué hago? Un rap, ¿no? Yo, yo Yo, yo Yo, yo Así se juegan los torneos de verdad Porque yo estoy aquí campeando En este lado de la ciudad Sabes que yo soy un dios Y yo te voy a ganar Porque en esto del rap Yo sí les heces ese dar Está Pigot aquí al lado Mataron a Chivas X-Tubes es un malardo Yo Se la pasaron de gata Tengo el escáner Tengo más Y tengo la zona En la capa Padre nuestro Cruzaste en el cielo Santificado sea tu nombre Danos nosotros tu zona Por favor, en cinco segundos Ya no me acuerdo cómo va el padre nuestro Danos zona, danos zona, danos zona Danos zona, danos zona Danos zona, danos zona Zona, zona Dios no existe Dios no existe Y el hombre lo mató Dios no existe Y Jorge Isaac El plan de mías lo mató, gente ¿Sabes? Así, rotación Tranqui Easy 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 Me lanzé en tácticas colosales Joder, chill Por aquí abajo Por aquí abajo Así Así, 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 así 300 más Vamos a armar estos Para saber qué pedo Para saber qué pedo Nada más Mats Venga, venga, venga Por abajo, vamos Por abajo, por abajo Por abajo Ups Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Ajá Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí No, tío, no En la tercera partida Entró Yelty Y bueno Yo estaba looteando la base Por aquí abajo Cuando en mi stream Pasaron a decirme Que Yelty estaba cerca Y la verdad es que yo les creí Entonces me escondí Y exactamente Llego Mira lo que pasó, güey Y mira mi escondite, güey Uf, uf 3000 de IQ No, esto es un 7500 de IQ No, me quitó Viene alguien, gente No hablen Después de eso Seguí rotando hacia zona Hasta que me tocó Max distance Entonces Eso solo significa una cosa Estoy jodido Esta rotación Va a dar sida, gente No ¿Cómo crees, güey? No, güey No, no, no Fue demasiado lejos, gente Me mató alguien desde arriba Con este nombre Sinceramente no sé quién es Pero me deleteó bien macizo La última partida fue En duos random Es decir, yo le daba En rellenar Me metía con alguien Al azar de todo el torneo Me metió con este güey Llamado VL Chacho Que resulta que tiene Una página en Facebook Donde sube la tienda Y sí, por eso Ese güey entró ahí Realmente no pudimos Hablar mucho Pero me cayó bien Y hicimos un trabajo Lamentableo No, morí por la tormenta Güey, no No, me tiraron Estos güeyes No No Mucha gente Mucha gente aquí No, ven los güeyes Que ya están arriba De la esta Pero a mi amigo Diego Le tocó con nada más Y nada menos Que con Yelty No fucking way ¿Qué onda, Yelty? Ah, la bestia Me tocó con el Yelty What the fuck No fucking way Me tocó con el Yelty, bro No fucking way Ey, loco, loco, loco ¿Tienes micrófono? ¿Y qué onda, qué onda? Y resulta que Yelty Conoce a la marmota espacial Así que Let's fucking go Pero ahorita que no tengo Nada que hacer más que farmear ¿Verdad de los editores De marmota espacial? Sí, sí, sí Perfecto Es que creo que hace mucho Bien video Pero creo que era algo de mí Y nada Así fue básicamente Cómo pude sobrevivir En un torneo contra pros Un poquito O sea, podría decir que sí Con Ya te las sabes, eh 99% de fe Y 0.5 de posibilidad Güey Y nada, amigos Nos vemos en el siguiente video De aquí, el canal secundario Del Marmoto Lávatela bien duro, papá Te la lavas Te la enceras Y ahí me esperas Oh, pigón Me has mirado a los ojos En nombre de la alabenchita Has dicho mi nombre No sé a quién más O sea, pues, te la lavas Gracias a ti, mi amor O sea, si te la lavas El final de la alabonchita Gracias por ver el video.